Estamos en Busan, amigos, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, solo por detrás de Seúl. Y mientras esperamos el comienzo de las semifinales, vamos a explorar la cultura local en búsqueda del mejor Korean Barkyo en este bellísimo territorio costero. Los invito a comer y ya vámonos porque hace hambre. Y claro que además de las ganas de traerles un poquito de la cultura gastronómica coreana, una persona que quizás conozca, Faker, dijo hace un tiempo ya que el cerdo era una de sus comidas favoritas en la Gaming House de Tiwán. Entonces, claro, salimos con la misión de probarla. Cuando uno viene a comer afuera aquí en Corea es que los cubiertos están en este cajoncito aquí al lado donde puedes encontrar su cuchara y por supuesto los palillos. Que aquí en Corea del Sur los palillos son de metal. Y eso porque, bueno, hay muchas historias, muchas teorías, pero Corea empezó a usar los palillos de metal porque en el sur del país más o menos era muy complicado encontrar madera para hacer los palillos de madera. Empezaron a hacer de metal también por un tema de protección al rey en su momento. Hay algunas teorías que dicen que el metal podía detectar si la comida estaba envenenada. Entonces, justamente por eso y también porque ahora es más higiénico y muchísimo más práctico de lavar y también de reutilizar ese objeto para comer. Uno puede acompañar y obviamente hacer la cocción de su propia carne. En este caso nos pedimos una carnita de cerdo que es la más tradicional, digamos. Pero también puede ser con res y con pollito, ¿por qué no? Un momento un poco buen por parte del Korean Barbecue es que las tijeras son un utensilio ampliamente utilizado en la cocina coreana y aquí en este caso es para cortar la carnita y hacer como fajas de carne. Para que no se te llene la ropa de humo y cosas así, ponen estas tuberías para seccionar el humo. Así que vamos a ver qué tal sabe la carne. Y así terminamos esta experiencia. Espero que hayan disfrutado este tour gastronómico con nosotros. Y nos vemos en la gran final de Worlds este domingo. Gracias.